¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Ya lo hemos dado? ¿Lo quieres? ¿Dónde? ¿No? 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 ¿Dónde? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? No, no, no. hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver no 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 hay que brincar no quiero rinca rinca leo volando aquí estoy mirando aquí con tu coche ¡Suscríbete! Ah, hay uno de 50 ya. Un avitazo. ¡Ung, como menos, no menos! Un avitazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cola de cuernos! ¿La negra es una negra? No, es una dama oscura ¿No la veo yo? ¿Era vez no? No, salió volando por la otra vez No, el que voló fue la línea ¿Está ahí con ustedes? Sí Que no está gotito ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, pizorra! ¡Está morada! ¡No, no, no! 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 Podemos reducir rápido ¿Dónde está? Ahí Sí Si quieres, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Ya voy, yo voy Ya se voy Ya se voy No, yo voy, yo voy, yo voy No, puta madre Ya estoy más cercano covers Con el Left foot slide, left foot up, right foot slide We go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we're about to slide, can't let this one slide Basically I'm saying either way we're about to slide Don't you wanna dance with me? I'm gonna show you how it go right foot up, left foot slide I'm gonna show you how it go right foot up, right foot slide